Prepárate para que tu próximo evento sea en línea. Mira, independientemente de lo que sucede en nuestro país en materia sanitaria, es muy cierto que aún estamos muy lejos de regresar a los congresos, conferencias y eventos masivos o conciertos que reúnen a cientos de miles de personas. Especialmente en el ámbito académico y en el empresarial, es muy común que los profesionales asistamos a eventos, tanto de manera local como internacional, donde por lo general se presentan las últimas innovaciones, tendencias y presentaciones de nuevos productos en el mercado. A pesar de las restricciones de movilidad, un gran número de empresas e instituciones han decidido trasladar ya sus eventos al mundo virtual, donde personas de todo el mundo van a poder asistir a ellos. Y hablo inclusive hasta de graduaciones, porque ocurrió la semana pasada en los Estados Unidos con muchas universidades y preparatorias que ya así lo hicieron. Cada año, por ejemplo, Microsoft realiza su evento anual de desarrolladores, de programadores, al cual asisten miles de personas de todo el mundo para conocer los últimos avances del gigante tecnológico. Y este año, debido a la contingencia sanitaria, decidió hacerse en línea. A inicios de este año, el evento estaba planeado para realizarse en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, pero en su lugar, se llevó a cabo en línea y lo mejor de todo, de manera gratuita para miles de asistentes que participaron. No hubo pagos de boletos de avión, no hubo pagos de hoteles, entonces salía mucho más barato. Eso sí, mucha gente perdió dinero. Por su parte, Apple también llevará al mundo virtual en el mes de junio lo que tiene que ver con su Congreso de Desarrolladores, se le conoce como el Worldwide Developers Conference. Y va a ofrecer todas las conferencias también de manera gratuita. En este evento, podremos conocer muchos de los avances y mejoras de sus productos que seguramente van a estar disponibles para el final de año, cuando oficialmente se anuncian los nuevos dispositivos. El evento se lleva a cabo específicamente el 22 de junio, así que si tú eres fan de la empresa de La Gran Manzana, no olvides por favor registrarte, porque muchos eventos que han sido pospuestos, pero otros más, se van a ofrecer de manera virtual, así que estar muy al pendiente. Si tu empresa o institución tiene en calendario el desarrollo de un evento grande, no tienes por qué cancelarlo. Debes pensar cómo llevarlo al mundo digital utilizando las plataformas adecuadas y puedes transmitir tu evento a través de Internet y contar con la presencia de ponentes de todas partes del mundo. Sin embargo, si piensas llegar a un número de personas mucho más grande, entonces ahí yo te pido que pienses en plataformas, por ejemplo, como Livestream o incluso que tomes la de Facebook Live. Del mismo modo, si tu empresa se dedica a ofrecer, por ejemplo, sesiones de capacitación de manera presencial, clases de baile, sesiones de entrenamiento, entonces debes pensar en cómo seguir adelante y usar el mundo virtual para continuar con tu operación. Como lo hemos dicho en cápsulas anteriores, es muy importante ver las oportunidades en tiempos de crisis y que seguramente si hacemos un evento de manera virtual vamos a poder llegar inclusive a un mayor número de personas. Así que hay que capitalizar estas oportunidades. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 Gracias.